En caso de una emergencia, la Ciudad de Santa Rosa utilizará múltiples sistemas de notificación y advertencia para garantizar que se envíen alertas de emergencia a las personas que necesitan la información. Algunos de estos sistemas requieren un registro por adelantado para recibir notificaciones de emergencia, otros no. Aquí hay un resumen rápido de cada uno. SoCo Alert SoCo Alert es un servicio de notificación de emergencia que brinda a los socorristas la capacidad de alertar a los residentes por teléfono de línea terrestre o móvil, mensaje de texto y correo electrónico sobre amenazas inminentes en áreas específicas. Debe registrar todas las direcciones para las cuales desea recibir alertas, como el lugar donde trabaja o la ubicación de la escuela de su hijo o hija. Regístrese en SoCo Alert.com o llame al 866-939-0911. Nexel Nexel es un servicio de información comunitaria administrado por la Policía y Bomberos de Santa Rosa que envía notificaciones por correo electrónico y o por mensaje de texto relacionados con la seguridad pública. Nexel no le llamará. Hay tres tipos de notificaciones de Nexel. Alerta, aviso y comunidad. Puede personalizar su configuración en Nexel.com para controlar qué tipo de notificaciones desea recibir. Regístrese en Nexel.com o envíe su código postal al 888-777. Alertas de emergencia inalámbricas, también conocidos como WEAs. Las WEAs son alertas urgentes que se envían como mensaje de texto a su teléfono móvil según su ubicación. Solo recibirá una notificación si se encuentra en el área de la emergencia. Debe mantener la configuración de fábrica en su teléfono compatible con WEA para recibir una notificación WEA. No se requiere registro. Alertas del sistema de emergencia o también conocidos como EAS. EAS es un sistema nacional de advertencia pública que interrumpirá la transmisión local de programas de televisión y radio para proporcionar una alerta en caso de una emergencia a gran escala. Es posible que haya visto una prueba del sistema por televisión en el pasado. No se requiere registro. Sirenas altas y bajas. Los autos de policía de Santa Rosa y los vehículos del departamento de bomberos están equipados con sirenas altas y bajas. Un sonido diferente al de las sirenas tradicionales que solo se usarán para alertar a los residentes para que evacuen. Las sirenas altas y bajas se escuchan así. Durante una emergencia, la ciudad también se comunica con frecuencia con los locutores de noticias locales para proporcionar actualizaciones. Escuche su radio o vea su canal de noticias de televisión local preferido. Sintonice su radio a las estaciones 1350 AM, 103.5 FM, 100.1 FM, 89.1 FM o 98.7 FM. Recuerde, las emergencias pueden ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. Queremos poder comunicarnos con usted cuando ocurra el próximo desastre. Visite srcity.org-emergency para obtener más información.